La verdad es que es un día histórico también desde la gestión ambiental. Comentanos aquel inicio, aquel inicio de gestión, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy contento por lo logrado, básicamente ya hacía un tiempito que lo teníamos, faltaba la inauguración, pero la verdad que muy contento por ver el compromiso del Ministerio de poder acompañarnos a una gestión que veníamos haciendo, que creíamos que era necesario para la ciudad, y el compromiso de la firma que había sacado Ortín que dio la casualidad que en algún momento cuando nosotros estábamos gestionando, ellos vinieron a acercarse al municipio también para ver si podíamos acompañar con esto, y dijimos por qué no trabajar con una firma tan seria y la disponibilidad de ellos para ceder el predio, así que la verdad que contento, contento nosotros por lograrlo, por la disponibilidad que van a tener los productores de la región ahora para acercarse, y contento también por Cabeza y Ortín de que les va a servir mucho a ellos también para cerrar todo este círculo de lo que se venía hablando de la economía circular de los envases. Un lugar que podría bien haber estado en cualquier punto de la amplísima región, pero lo tienen las varillas, se ve el tema de relaciones por un lado y de gestión por el otro, ¿o me equivoco? Sí, la verdad que sí, recién justo hablábamos con el director de fiscalización, nos felicitaba, y dijimos cuando nos propusimos el objetivo de tener el SAT, era insistir, insistir, y bueno, lo logramos a través de la insistencia de golpear una puerta, golpear la otra, siempre desde el ministerio también nos han recibido con las puertas abiertas, y no era el momento, y después, y sí, bueno, se dio, y la verdad que muy contento por todo. Mauro, desde, incluso hasta la parte política, el enfoque político, ¿no es de todos los días tener, durante tantas horas, dos ministerios en la ciudad de Las Varillas? Dos ministerios. Sí, hoy pensaba en eso, bueno, buenas tardes, pero hoy pensaba justamente en eso, ¿no? De que no se había dado nunca en todo este tiempo que vinieran dos ministros, bueno, y tenemos una agenda cargada que después lo vamos a estar contando más adelante, de venir y de empezar a trabajar de esa forma. Cuando invitamos a uno, también dijimos, ¿por qué no la otra parte? Por lo que conté antes en la Casa de la Cultura, digo, pareciera que producción por un lado y ambiente no podían ir de la mano, y digo, esto es una demostración de que se viene haciendo, no lo inventamos nosotros, ¿no? Pero sí colaboramos para que esto suceda. Así que sí, hoy tuvimos el trabajo de temprano, de pasado el mediodía, estuvimos en una mesa de charla, de diálogo, para ver cómo podíamos intervenir, y no solo en esto, que no quede solamente en la inauguración de algo, es el puntapié esto, pero tenemos mucho para trabajar. Con la Ministra de Ambiente estuvimos hablando de lo que se puede realizar en conjunto con los otros municipios para que se pueda llevar adelante. Mauro, y aprovecho para preguntarte, incluso en este caso, para los medios vive, ¿cómo ves la situación? Qué pena, ¿no? Un poquito, porque uno tiene toda esta relación con el gobierno de la provincia de Córdoba, y se ha debilitado la relación a nivel del cordón umbilical Córdoba con el gobierno de Javier Milei, digo, ¿cómo lo observas? A ver, creo que yo siempre pregono y hablo siempre del diálogo, con el diálogo, el consenso, podemos tener diferencias de pensamiento, hasta de ideología, pongámosle, pero nosotros también hemos tenido encuentros y desencuentros, obviamente son malos encuentros con la provincia, pero nos hemos sentado y los hemos resuelto. Yo creo que, y entiendo, lo entiendo a nuestro gobernador, que pelea por nuestra provincia, y también entiendo en la situación de crisis que estamos viviendo a nivel institucional, a nivel político, a nivel económico y financiero en nuestro país, que busquemos, digo, no sé cuál es la solución, porque si tuviésemos la solución no estaríamos acá, pero que se junten las partes todos y tenemos que sacar a nuestro país adelante entre todos, no lo va a sacar Las Varellas solo, la provincia de Córdoba solo, ni el presidente Milei solo. ¿Cortar el diálogo nunca es solución? No, creo que no, bajo ningún punto de vista. Podemos, como dije, podemos tener diferentes opiniones, pero en algún punto tenemos que encontrarnos y ceder un poquito las partes para que sea lo mejor para todos. Porque en el medio, intendente, está la gente. Totalmente. Digo, no está bueno que discusiones de algunos termines reflejando en el resto. Muchísimas gracias a los dos, muy amables.